Palabros y expresiones que se dicen en el páramo y en león en general, parte 1. Como estaba yo a los 15. Ajuntarse. Hacerse amigo. Ya no te ajunto. Tú ya no eres mi amigo más. Alipende. Una persona traviesa de cuidado y especial. Bodoque. Persona poco lista o un poco animal. Voy luego. Voy enseguida. Me mancan los cadriles. Me duelen los riñones. Ya mercaste. Pues eso significa ya compraste. Cascarria. Suciedad pegada a un animal. Foceras. Suciedad que tienes en la boca cuando comes, por ejemplo. Pensar en las alpabardas. Estar ensimismado o distraído. Hay que amolarse. Hay que fastidiarse. Emburrear. Emburrear es empujar. Fuerza, no bruto. Bocalán. Eso debe ser un charlatán o un fanfarro. Tomar la parva. Desayuno temprano. Se comía pan con orujo. Me ha salido una burra. Una ampolla. Calcañal. Talón. Cernada. La ceniza que sobra en el brasero. A esgalla. En abundancia. Engarriar. Trepar. Escorrer. Escorrer es escurrir un líquido. Chabeto. Cerrojo o pestillo. Está chispeando. Lluvia muy suave. Emina. Medida romana de superficie y volumen. Vijón. Dijeron. Fréjoles. Judías verdes. Enfurruñarse. Eso quiere decir enfadarse. Amentar. Nombrar. Mosquilón. Tortazo. Petrina. Barriga. Achiperres. Utensilios. Trastos. Esto no furrula. Esto no funciona. Ir a peto. Ir a propósito al sitio. Zopenco. Alguien que estorpe. Zote. Una persona ignorante. Sape. Fuera gato. Amodico o amodo. Lento o despacio. Negrillo. Olmo. ¿A qué andemos? ¿En qué día estamos? Vela ahí. Ahí lo tienes. Quisio. Qué sé yo. Una miaja. Un trozo pequeño. Encisnarse. Mancharse. Telares. Trastos inútiles. Llenar la andorga. Llenar la barriga o comer mucho. Bujero. Agujero. Silole. Una persona torpe. Se me cae la moca. Se me caen los mocos. Tener perros o gatos. Tener agujetas. Tira pa'l suco. Tira para el surco. Está pinteando. Está lloviendo un poco. A palpar. Palpar o tocar. Sin sirole. Persona sosa y que habla poco. Rodea o rodilla. Un trapo. Sornavirón o soplamocos. Dar un mofetón a alguien. Encordar. Tocar las campanas. Alicuétate. Date prisa. Barraca. Feria, fiesta. Me aburo. Me quemo. Purridera. Porca. Pega. Una pega es una hurraca. Fato. Persona con pocas luces y presuntuoso. Tener azogue. Persona muy inquieta. Gorja. Garganta. Ajenijo. Hierbajo. Pendingar. Caminar. Chito o chito fuera. ¡Fuera, perro! Mostrenco. Bobo o ignorante. Organillo. Agujero en una pared de barro. Romaízo. Resfriado. No rebulle. No se mueve. Aperio. Trasto inútil. Trancar. Cerrar la puerta con la llave. Ser un lambrión. Goloso. Arramar. Tirar el agua al suelo. Marcho. Me voy. Me presta. Me gusta. Meluca. Lombriz. Se usa para pescar. Mocoso. Un niño pequeño. Quedarse tollao o atollarse. Cuando el tractor se queda atrapado en el barro. Encetar el jamón. Empezar el jamón. Ir hecho un adán. Estás mal vestido, hijo. Y hasta aquí la primera parte de este vídeo. Muchas gracias de corazón a todos los que han colaborado del Instituto IES Valles de Luna de Santa María del Páramo. Sois muy grandes. Chao. Tengo legañas. Pudón. Pudón. A ver, Juan. En furra. A ver, está bien. Cerrar la puerta con diablo. Ahora, espera, espera, que esto está grabando. A ver. Cerrar la puerta. Espera. Espera. A ver, Elena. Oliscar. Oliscar es olfatear algo. Barracas. Fiesta, feria. Yo te digo, Farruko, y dices, insolente y ya está. Pero no te muevas. Ahí. Insolente. Perdón. ¿Pero qué tengo que decir? Garduña. ¿Estás preparado, Hugo? A ver, Santiago. Estoy. A ver, otra toma. ¿Preparado? Zopenko. Torpe. Otra vez. Hostia, par. A ver, Sara. Ir hecho un Adán. O ir... Ahora me he cogido yo. Amodico o amodo. Amodico. ¿Qué quiere decir? Ir hecho un Adán. Estás hecho un Adán. No, pero tienes que decir lo que es. Muchas gracias de corazón a todos los que han colaborado del Instituto y Espalles del... Ayúlca. Ayúlca. Ayúlca.